muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para lecturas de amor y afectos empezando el año 2020 no sé ustedes pero aquí en uruguay bastante complicados inundación primero las de calor después lluvia desmedida y así es viento y tormentas y cosas y la naturaleza está estallando bien pero aquí estamos aquí estamos vamos a comenzar a ver cómo le va sagitario con el tema en estos años tan caóticos no tema de amor y afectos puede hablar de temas de pareja pero también ustedes adaptan a su situación puede hablar de alguna otra relación que para ustedes sea muy importante si bien vamos a ver esto también sirve para otros signos que tengan ascendente y luna en sagitario y les dejo aquí debajo del vídeo mi celular por si se quieren informar por lecturas personalizadas o el estudio evolutivo basado en su carta natal al que yo llamo la biblia de tu vida o manual de vida que es un trabajo que te va a servir para siempre no bien vamos a ver aquí parece que viene la carta de la justicia van a empezar a darte la oportunidad el universo te va a dar la oportunidad de que tú equilibres las cosas en tu vida que situaciones que estaban en desequilibrio que estaban desencajadas se estabilicen como acá habla de amor y afectos seguramente tiene que ver con alguna relación alguna relación que no estabas marchando de manera equilibrada posiblemente tú sentías que había injusticias en esas relaciones no importa si es una relación de pareja o es de familia una amistad especial o lo que sea que tú sentías que las cosas estaban sucediendo injustamente tal vez que tú no eras valorada o bueno esto para ambos sexos valorada en la relación que no se te estaba correspondiendo que estabas haciendo más de lo que la otra persona podía llegar a apreciar bueno vamos a ver aquí la carta que cruza que la recomendación o sugerencia y en la estrella dice que por allí hay un sueño que tú quieres que querías cumplir y que ese sueño tiene la posibilidad de cumplirse ahora si es que las cosas realmente tú tomas esta energía y aprovechas para equilibrar las relaciones estas son las energías entrantes lo que no quiere decir es que uno las use a uno le llegan energías en la vida hay momentos que según los astros según tus cartas natales según tus influencias te van llegando un tipo de energía a veces son buenas a veces no tan buenas a veces las aprovechamos al máximo incluso las que no son tan buenas pero si somos hábiles le sacamos el mejor provecho y a veces aunque nos lleguen buenas somos nosotros que estamos bajoneados o que no podemos ver o estamos encaprichados y no tomamos esa energía evidentemente aquí hay un sueño que está a punto de cumplirse que si se puede cumplir pero que parece que a ti te dificultará hacerlo a pesar de todo aquí lo que viene del año pasado hasta ahora bueno vamos a ver lo más lejano lo más cercano en la lectura general que salió en el mismo lugar esta carta evidentemente te has estado haciendo muchos cuestionamientos de todo de las emociones de las relaciones de tu vida en general esto ha sido un como que al principio no o bastante del otro año o capaz que hasta un poco más atrás puede que hayas estado cada uno tiene su tiempo cuántico y lo maneja a su manera no todos nos movemos igual puede que tú hayas estado ahí como bueno haciendo las cosas y de esa forma no o sea buscando buscando una verdad interior porque no entendías algunas cosas estabas algo desconcertada o desconcertado y parece que al buscar esa verdad no sé si llegaste profundo o no porque eso también depende de cada uno no son todos iguales aunque sean del mismo signo unos profundizarán más en esa investigación y otros se quedarán más en lo superfluo pero de todas maneras parece que después hubo como un empoderamiento en ti tal vez como sea esa calma el encontrar algunas respuestas te ayudó a fortalecerte y bueno y ahora vienen tiempos de equilibrar es decir tal vez encontraste es que había cosas que no estaban pasando bien y que bueno te tenías que fortalecer que no estaban ocurriendo bien en alguna relación y que tú te tenías que fortalecer para lograr el objetivo de que las relaciones funcionen como deben de ser funcionen adecuadamente aquí lo que viene de afuera y como lo ves tú lo que viene de afuera es la carta del colgado la carta del colgado nos habla de alguien que está estancado alguien que no se está moviendo mucho que no actúa así lo ves tú como una persona estancada tal vez es esa persona cual con la cual tú sientes que las cosas hasta ahora no han sido equiparadas no han sido parejas no es como si la otra persona no respondiera no actúa es decir no acciona tal posiblemente tú has estado esperando que según lo que tú haces como tú trabajas lo que tú esa persona tenga una reacción y esa persona piensa mucho pero no reacciona y a ti esa persona te deja en en una nube es decir no entiendes aquí está la luna y es como que ves todo en penubra no entiendes qué pasa con esta persona esta persona está como ahí a medias como que no se define o no se resuelve puede ser alguna pareja que esté como que sí que no que no que sí o hubo otra relación que te promete cosas pero tú haces en base a esas promesas te mueves y esa persona no responde y a ti te genera te entran todas las dudas es decir qué hago con esta persona si sigo insistiendo en lo que sea pareja amistad familia lo que sea sigo insistiendo porque es como que siento que esa persona nunca me va a responder se pasa de cuento o sea está estancada no no activa y yo soy siempre quien resuelvo que hago quien doy y quiero equiparar bueno tengo un sueño de que la relación es para mí funcionen de una manera yo sueño con que ser correspondido con que se me valore y eso no está ocurriendo entonces vamos a ver mente subconsciente la mente se empodera y tu subconsciente ya va a salir adelante o sea tendrás las dudas pero al final al final veo que tu mente se va a predisponer es decir tu mente piense bueno ya está yo ya no puedo seguir pendiente de esta persona que no responde así que me voy a empoderar y voy a hacer las cosas pensando en mí y así tu subconsciente te apoya con ese empuje porque tienes un empuje de querer avanzar de querer ir hacia algo en tu vida y no quedarte estancado ahí aquí vamos a ver bueno perdón esta no nos tenía que haber retirado vamos a leer el final que no es para todos es para la mayoría como siempre digo porque hay algunos que van a terminar de otra forma hay formas de resolver diferentes las mismas energías aquí tenemos la torre y el sumo sacerdote bueno mira la torre me dice que al final esos cortes que aquí ese equilibrio perdón la torre me dice que para que este equilibrio se dé que al final vas a tener que dejar atrás algunas cosas es decir tal vez ya cortas con esas relaciones esas relaciones esas relaciones se terminan de romper que estaban ahí indecisa que sí que no que no que sí que vamos a hacer esto juntos pues si es una pareja por ejemplo puede ser como que no sé nunca termina de comprometerse o si es algo que vas a hacer con alguien esa persona no no responde tú haces y la otra persona es como que siempre está prometiendo y no cumple bueno se cansa termina es una relación no importa cual sea que lo que sea que fueras a hacer con esa persona se va a destruir te duele obviamente porque al ego le duele cuando uno tenía algún programa hecho y se corta se derrumba se le rompe la ilusión pero al final te vas a liberar pero veo aquí otro grupo de ustedes que tiene una tendencia a quedarse aferrado a eso del pasado es decir el somos sacerdotes se aferra a aquello que es su religión su tradición y por nada lo va a cambiar porque eso es sumamente ortodoxo esto es así y todo lo que salga de esto está mal para mí entonces veo que hay dos grupos que este final se divide en dos resultados en unos que se les va a terminar y se liberan al final se liberan y saben que este grupo logra al final bueno que está difícil de agarrar la carta al final va a lograr cumplir sus sueños se le da los sueños pero tiene que cortar con lo que tiene que permitirse fortalecerse pensar un poco en sí mismo y entonces se les va a dar tal vez con otra persona tal vez si era un proyecto y no lo pudiste hacer con esa persona que tú querías te dolió mucho porque tenías muchas expectativas con ese ser pero al final tú cumples igual tus sueños de otra forma y las cosas se equilibran en tu vida ahora este otro grupo parece que es como que todavía no quiere decir que no lo haga más adelante porque está aquí en el final junto a este avance junto a esta rotura pero le va a costar aún se mantiene reservado en el tiempo reservando lo que y si aquello pero yo lo quería hacer de esta manera pero yo ya había hecho todo así y ahora no lo quiero cambiar es como que me cuesta mucho yo ya había forjado esto y ahora cambiarlo para mí es como ay que terrible entonces se aferra así que para este grupete hay un periodo más largo de seguir ahí ahí sin poder tomar este sueño con este sueño cruzado y qué pasa con estos a estos nos no van a aprovechar esta energía de equilibrio sin embargo estos sí bueno queridos amigos no sé en cuál se encontrarán ustedes dependerá de cada uno de ustedes de la situación de lo tan aferrados que estén o no y bueno ya se verá les deseo lo mejor bendiciones para todos nos vemos en las próximas lecturas sean felices y a evolucionar se ha dicho